Que se le cae la toca a la negra y que se le cae, que se le abraza y que se le quema la calabaza y que se le quema la negra a su casa. Que se le cae la toca a la negra y que se le cae, que se le abraza y que se le quema la calabaza y que se le quema la negra a su casa. Que se le cae la tuca a la negra Y que se le cae y que se le abraza Y que se le quema la calabaza Y que se le quema la negra a su casa Y que se le quema y que se le abraza Y que se le quema la calabaza